¡Sé un visionario y estampa tu aventura! Con la promoción nacional de verano 2013 en homenaje a José Guadalupe Posada Porque los museos y espacios culturales son toda una aventura La promoción es gratuita y está dirigida a chicos y grandes Te esperamos del 14 de julio al 11 de agosto Haz de este verano algo especial ¡Te esperamos! Consulta www.bellasartes.gov.mx Secretaría de Educación Pública